Siendo que existen diferentes clases de animales domésticos, ¿cuáles especies son las que muestran mayores casos de maltrato animal en Bucaramanga? Los perros y en los municipios aledaños y en otros municipios de Colombia. Los perritos y los gaticos los dejan enfermarse, no los vacunan, no los desparasitan. Les quiero recordar con mucho amor y vida, cada tres meses hay que vacunar, hay que desparasitar a los gaticos y a los perros. Hay que vacunarlos una vez al año, no hay que dejarlos al sol, mira aquí la temperatura en este momento, 11 de la mañana, debe estar en 32, 35 grados al sol. En la sombra pues imagínense, baja un poquitico, pero entonces los dejan sin agua y sin comida, amarrados a un palo en un patio, en una terraza, en una azotea. Entonces hay que tener mucha consideración, dejarles siempre bastante agua y comida. Si usted es de los que se va a trabajar en la mañana y regresa en la noche, por favor, agua y comida, hay que mantenerlos hidratados. Eso es una recomendación. Y perros y gatos son los más maltratados en este país, desgraciadamente.